Bueno, la verdad estoy muy contento y emocionado por esta nueva convocatoria, al igual que las anteriores. Esto para mí significa un gran paso como profesional y lo tomo con mucha responsabilidad al poder vestir la piel de mi país. Desde siempre mi sueño ha sido estar en la selección y ahora que estoy tomado en cuenta, estoy totalmente convencido de que daría lo mejor de mí. Las ilusiones están ahí y creo que cada convocatoria es diferente, pero siempre con los mismos sueños, las mismas metas, las mismas ganas y de poder entregar lo mejor para mi país.